Hola, buenos días, ¿Cómo están? Un placer enorme saludarle a través de mis plataformas digitales, los grandes invitados del Chiapas, los grandes amigos, mis grandes brothers, es un placer para mí, el día de hoy es viernes, bendito viernes, es viernes de chupifiesta, fin de semana, el cuerpo lo sabe, nosotros lo sabemos, así que hay que festejar, señoras y señores, pero hay que festejar sanamente, en casita, con la familia, ¿No? Con tu peor desnada, con la que te pide tu quincena, con la que te trae ahí de la orejita, la que te mete en rienda, pero bueno, yo les mando un fuerte abrazo donde quiera que esté usted en este momento, voy a empezar por saludar a México, Puebla, Celaya, Irapuato, ¿No? Y voy a saludar hacia el sur, voy a saludar a Jalapa, Veracruz, la capital de Veracruz, gracias por seguirnos, gracias por vernos, saludos a Veracruz, saludos a Tabasco, saludos a Mérida, saludos a Chiapas, saludos a Guatemala, gracias por seguir esta transmisión, gracias por vernos, benditas plataformas digitales, saludos al mundo mundial, porque nos ven en todo el mundo, bendito, bendito Dios las plataformas, bendito Dios las ventanas estas que nos ven de las plataformas digitales, estamos transmitiendo a través de los grandes invitados del Chiapas, recuerde usted, que es a través de mi Facebook, pero también esta entrevista la va a ver usted en YouTube, ¿Cómo me busca usted en YouTube? Recuerde también los grandes invitados del Chiapas, igual que en el Facebook live que estoy haciendo en este momento, recuerde usted darle me gusta, seguir y compartir, comparte la transmisión, por favor, sea usted tan amable de compartir esta transmisión, ¿No? En todas sus redes sociales, también en el YouTube, recuerde que qué qué hacer en el YouTube, en el YouTube hay que activar la campanita y se tiene que suscribir, ¿No? Esta, esta ya mañana, ya once de la mañana con veinticinco minutos, estoy, híjole, soy un campeón de la vida porque el otro lado de la de la ventana de 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 lo que es la plataforma digital, el Facebook, está mi amigo, ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano Horacio Ramírez, ¿Cómo estás? Bienvenido, saluda a tu gente, por favor, Horacio Ramírez, y sus caminantes. Hola, ¿Qué tal? Mi querido Omar, pues gracias por esta oportunidad que nos brindas de de saludar a todo el público, toda la audiencia que se está conectando en plataforma digital, pues muchísimas gracias, mi querido Chiapas, y un saludo para donde tiene tiene alcance la emisora, pues muchísimas gracias, aquí estamos para platicar de lo que sea. Gracias Horacio Ramírez, usted va a decir, y la señorita que está al lado ahí con ustedes, ¿Quién es? Pues yo les voy a chismiar, ¿Quién es esa señorita tan importante para el grupo de Horacio Ramírez y sus caminantes? Ella es la licenciada Magali, que hace, que ella es la que hace el trabajo sucio, ¿Eh? Ella es la que hace el trabajo sucio, ella es la que toma decisiones, a veces uno lo ve bueno, malo, regular, pero la que toma decisiones, la que dice sí, es ella. Así que Magali, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida a los grandes invitados del Chiapas. Hola, buenos días, Omar, aquí este, pues. No se me chupé, Magali. Te saliste con la tuya, mi Chiapas. Como debe de ser, Magali, bienvenida usted, y la verdad le voy a decir una cosa, es la primer namita que tengo aquí en los grandes invitados del Chiapas, entonces nos estamos, me está madrinando, como en mi programa, en mi plataforma digital, ¿No? Como mujer, vaya, un aplauso, mi querido Horacio, la verdad es que es la primera mujer que tengo en las plataformas digitales de los grandes invitados del Chiapas. Magali, ahorita, ahorita vamos, ahorita vamos a a deshojar ahí el árbol, lo vas a ver, tú tranquila. No, 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 vamos a empezar con la entrevista. Cuéntame, ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo andas? ¿Dónde estás metido? Pues gracias a Dios, me encuentro muy bien de salud, y pues eso estoy agradecido con nuestro señor, porque pues me ha dado salud todo este tiempo, hasta ahorita, y pero no, no dejo de cuidarme, porque a como está la pandemia ahorita, está muy difícil, y pues no nos queda más que cuidarnos, y pues parece que, pues que sí me estoy cuidando muy bien, gracias a Dios, y pues para echarle ganas en en el escenario, como como mucha gente sabe, ya ya subimos en las plataformas, en en este fin de semana vamos a ir para Monterrey, son plazas nuevas para Horacio Ramírez y sus caminantes, yo en mi agrupación que estuve antes, pues recorrí todo, todos aquellos lados, pero como Horacio Ramírez y sus caminantes, pues esa es la primera vez que vamos para Monterrey, y pues estamos muy contentos, los muchachos están muy entusiasmados de pisar nuevos escenarios, y pues gracias a ustedes que difunden nuestra nuestra música, nos nos hablan de de diferentes lados ya, a veces no se no se no se hace el pues nada, pero lo bueno que preguntan, a veces no se hace la tocada donde donde llaman, pero por lo menos hay muchísimo diario, 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 están preguntando el precio y que 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 si estamos disponibles y todo eso, y como te digo mi querido Omar, pues a veces no se no se logran esas esas fechas, pero por lo menos pregunta por Horacio Ramírez y sus caminantes. Horacio, ¿cómo ha sido la la adaptación de ese nuevo grupo de Horacio Ramírez y sus caminantes con sus músicos? ¿Cómo cómo han reaccionado sus músicos con esto que estas plazas que poco a poco van pisando y se van dando cuenta de lo grande que es que eres tú y que es Horacio Ramírez y los caminantes, no? No, pues como te decía, están muy contentos, están muy content, muy contentísimos y eso me me llena de alegría, ¿me entiendes? Al verlos que 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 están contentos y como como cuando recién me separé de mi hermano, pues si me vine a a probar suerte a hacer mi mi grupo por acá, pues yo le dije aquí a la licenciada, le dije, ¿sabes qué? La República Mexicana es muy grandísima y yo pienso que tenemos mucho lugar donde trabajar, pero pues gracias a Dios ahí vamos poco a poco muy seguros y pues ya ya fuimos para Chiapas, ya fuimos a Veracruz, el día 10 vamos a Uruapan, Michoacán, que tampoco habíamos pisado para aquellas tierras y pues gracias a Dios estamos entrando ya por donde quiera. Bendito sea Dios, Horacio, hay dos temas que has grabado nuevos, ¿de dónde surge esta idea de grabar dos temas nuevos y de quién es la letra? Pues sí, ideas hay muchísimas, no más que debido a la pandemia, pues separaron muchos proyectos y pues sí, como dices, hay dos temas nuevecitos que están sonando ya en varias emisoras y pues una, la de Maldito Corazón, es de nuestro bajista Alonso Domínguez y es una canción muy bonita y ahí mismo metí yo otra composición mía que se llama No viviré y parece que también está siendo del agrado del público y pues estamos preparando más material y pues estamos estamos pues listos para para entrar al estudio casi, casi, todavía nos faltan unos detalles y pues juntar económicamente porque ya ves que la situación está media difícil pero pues hay con ayuda de Dios lo vamos a lograr. Horacio, voy a pasar con la licenciada Magali porque aquí nos vamos a este, a platicar un poquito de todo lo que ha surgido en las redes sociales claro, la tendencia que ha sido en YouTube no, porque ha tenido unas pláticas ahí con Carlos Abri, ex integrante del grupo y sabemos que Magali se sabe toda esta historia, yo quisiera saber cuántos años tienes atrás de de los caminantes, a lo mejor no eras la que la manager, la de las fechas, pero siempre estuviste detrás de escenarios, ¿no? ¿Cuándo se da esto? Ay, mi chiapas, mi chiapas, bueno, yo conozco a Caminantes que fue toda la agrupación cuando yo tenía quince años, o sea, de ahí a mí me gustaba el grupo, yo lo seguí como fan primero con cuando estaba Agustín, cuando estaba Horacio, estaba Mario Estelo, estaban todos los integrantes que conformaron esa agrupación, entonces a raíz de pasar el tiempo, Horacio me pide apoyo para su agrupación, para empezar con su nuevo sueño, con su nuevo proyecto, yo no sabía mucho, entonces empezamos desde abajo, nos ha costado lágrimas, nos costó al principio, te lo puedo decir, porque se nos cerraban las puertas, porque decían que Horacio era pirata, entonces yo siempre peleaba y me acerraba y decían, no es pirata, él es uno de los originales, incluso te puedo comentar que me llegué a pelear con varios empresarios y decirles, es que no es pirata, entonces así poco a poco, hasta ahorita que te puedo decir que ya lo respetan, ya es Horacio Ramírez y sus caminantes, porque es lo que siempre se ha peleado, en ninguna plaza te lo aseguro, nos hemos presentado como los caminantes, siempre estoy al pie del cañón y checando publicidad y checando flyers y me manda su fotografía y me manda a saber cómo va a quedar, si queda como caminantes no nos presentamos, si queda otra fotografía que no es de con integrantes no nos presentamos, es como tú dices, a mí me toca el trabajo sucio, pero dentro de dentro de este medio de caminantes estoy desde los quince años. Fíjate que 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 es 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 importante siempre que atrás de un gran hombre hay una gran mujer porque en este medio hay que pelearse con el que se te ponga enfrente porque a ese ese que viene y contrata a veces le meten caca en la cabeza y dice ah ese ese es uno de los muchos que hay de los caminantes pero no señores estamos con Horacio Ramírez y escuche y grábese usted bien el nombre porque es importante por eso sirven las plataformas digitales por eso sirven las entrevistas ve usted las plataformas el facebook si usted el facebook live si usted el youtube y no nada más a mí hay miles de gentes millones de gentes que transmitimos y lo que tratamos en mi en mi caso es traerle al artista al original yo no estoy de no te voy a traer a vaya a un pirata te voy a traer al original porque porque como medio estoy tengo ese cómo se puede decir yo si algo tengo es que en peleo siempre por la gente que que es la original a mí no me gustan los patitos no siempre he dicho pero si hay gente que puede empezar desde abajo con un grupo original también no entonces yo creo que siempre la gente se ha ido con lo de pirata porque como caminantes tú lo debes de saber mi querido Horacio que camina hay muchísimos grupos piratas exactamente existen muchos caminantes que no son los caminantes estamos de acuerdo y siempre se ha peleado por eso pero acá nada más existen dos caminantes no Horacio Ramírez y sus caminantes y Agustín Ramírez que son los caminantes no tanto derecho tiene Agustín como derecho tiene Horacio así es así es mi querido Omar pues es lo que se ha peleado como dice aquí la licenciada es lo que se ha peleado de que se se anuncie como Horacio Ramírez y sus caminantes no como los caminantes ya los caminantes ya pasaron a la historia para mí ahora soy Horacio Ramírez y sus caminantes y pues como te contaba pues gracias a Dios la gente está aceptando a Horacio Ramírez que en sí muchísima gente que 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 sabía de caminantes pues mi nombre siempre en todas las cumbias que grababan los caminantes mi hermano siempre decía ándale Horacio vamos a bailar sabroso en todas las cumbias que hay de los caminantes dice está mi nombre ahí mi hermano siempre lo decía ándale Horacio ándale Chayo como como sea y pues eso es eso ahora me da satisfacción porque pues no les costó mucho 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 trabajo a la gente de identificarme porque ya mi nombre y ya ya en todos los en todas las cumbias está plasmado y pues y ahora más que nada con con la música con los músicos jovencitos que traigo la voz que siempre han dicho que qué bonita voz del cantante de Horacio Ramírez y sus caminantes y pues eso me me enorgullece y me dan ánimos para seguir adelante. Qué bueno Horacio y la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil pelear con los piratas creo que en esta cuestión de de ser pirata no ser pirata pues siempre vamos a estar luchando con ese tipo de músicos insolentes que que la verdad en lugar de esa creatividad sumarla para algo nuevo para algo novedoso que nada más se dedican a destruir la música porque es lo único que hacen no destruir la música y robar un dinero que no tienen que no es de ellos no pero bueno licenciada cómo va la agenda pues ahí vamos ya pasa ahí vamos este este fin de semana vamos a Monterrey el próximo vamos a Uruapan el vamos a ir a Oaxaca Jalisco y el estado de México en el mismo fin de semana que viene siendo el del 23 más o menos hay fechos para allá para pues ya tenemos septiembre agosto o sea hay fechas ya están hasta diciembre tenemos ya fechas vamos para Chiapas otra vez perfecto bendito sea Dios bendito sea Dios y qué bueno licenciada cuáles cuáles son las cuáles serían los filtros para contratar a a este Horacio Ramírez y sus caminantes a dónde lo podemos hacer o con o con quién lo podemos hacer que quede claro que acá lo único que tenemos que hacer es contratar a Horacio Ramírez y sus caminantes con la licenciada Magali no hay otra eh así que por favor licenciada Magali arránquese con los números telefónicos de contratación bueno este para empezar yo soy la única persona autorizada por el señor Horacio en manejar su agenda ya quien le venda la fecha por otro lado son por terceras personas así no nos hacemos responsable este y pues se pueden comunicar al cincuenta y cinco veintinueve dieciocho cero uno ochenta y siete y yo los voy a atender con gusto me lo puede repetir por favor más despacito veintinueve dieciocho cero uno ochenta y siete bueno perfecto tus plataformas digitales para seguir al grupo eh en todas las plataformas nos encontramos como bien difícil como Horacio Ramírez y sus caminantes y la de Facebook ya está la página verificada ya tiene la palomita azul recuerden eso es importante también porque para que no se vayan a otras y estamos en Twitter y en Instagram en Spotify en todas las plataformas nos pueden encontrar así como Horacio Ramírez y sus caminantes perfecto no no se me vaya hay que se me esto apenas se empieza a calentar licenciada Magalí Horacio eh cuéntame eh que sepa la gente a mí soy una persona que me gusta llegar a al fondo de las cosas ¿No? Me gustaría que me contaras tienes el conocimiento de cuántas canciones son tuyas de los caminantes exactamente no sé pero en cada en cada disco que sacaban caminantes metía una composición mía y pues logré grabar en en los caminantes como treinta y algo algo canciones y se me hacía muy difícil componer porque mi no no sé por qué a mis hermanos Agustín a Brígido tenían su mente más para para componer ellos íbamos en el autobús o íbamos en el avión y luego sacaban su su libretita y empezaban a escribir y a mí no a mí se me hacía muy difícil eh me ponía a componer ya cuando íbamos a entrar al estudio me decía Agustín Horacio dice ya tienes canciones y luego ya le decía ya vamos a entrar al estudio dice sí y luego pues me encerraba en el cuarto y empezaba a pensar de de cosas personales y cosas que le contaban a uno y pues empezaba mi cabeza a dar vueltas pero gracias a dios todas las composiciones que de de mi autoría todas las canciones que compuse pues creo que dicen muy bonito y pues me a mí me gustan me gustan muchísimo todas las composiciones que hice pero como te digo se me hacía muy difícil y pues ahorita más pero pues hay tiempo para todo Horacio dime cinco temas de tu autoría de los que más hayan escuchado con los caminantes pues la primerita fue la de dime si me quieres quiero que me digas si me quieres quiero que me digas la verdad ya nunca me demuestras tu cariño quiero que me des felicidad yo nunca he dejado de querer a ver otra 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 cuando te vuelvo a encontrar después de tanto tiempo de vivir felices llegó el momento de decir adiós ahora que estoy lejos en ti vivo pensando va la segunda va la tercera otra no comprendo nuestro adiós esa no me recuerdo ahorita y déjame aquí aquí tengo varias apuntadas tendrás por ahí una guitarra no no tengo la de por la licenciada sabe más que la de todo me gusta de ti no ese de Agustín ese de Agustín ok ya te fuiste ya te fuiste ajá la es importante fíjate Horacio es importante que vayas más que nada despegándote no de lo que fue pero es importante muy importante que la gente sepa cuáles son las canciones de Horacio Ramírez incluso los muchachos me han dicho que hay que meterlos al repertorio que tocamos para que la gente pues sepa lo que hice y si por eso ahorita ahorita que las estaba leyendo ya estaba leyendo de la lista que que tenemos pero como te digo todavía faltan muchísimas más composiciones que que hice y hay otra muy famosa fíjate hay otra muy famosa que hiciste no recuerdo en este momento cómo se llama pero tú sí te debes de acordar de tus canciones de una de las más famosas de los caminantes que que cómo sonó de de mías de tuyas tuyas híjole no 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 recuerdo Omar ajá no recuerdas ni tarareándola ni silbándola algo que te recuerde una canción que sonó muchísimo con los caminantes sí se rompió hasta fronteras y no manches en las cantinas era un hitazo sí 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 no 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 me recuerdo como te digo pues tengo muy mala memoria y bueno ok perfecto pero ahí ahí están ahí están las ahí están las letras de Horacio Ramírez y sus caminantes que en su momento eh hicieron un grande a los caminantes no sí Horacio está muy de moda el grabar con con artistas diferentes hacer duetos cuándo vamos a ver a un Tony Meléndez cuándo vamos a ver a lo mejor con un Tigres del Norte eh me gustaría no sé que ya te fueras apegando a a a de donde vienes no a las grandes a las a los grandes escenarios a los grandes artistas que sepan quién es Horacio Ramírez no ya ya es directamente la negociación con Horacio Ramírez ya no es los caminantes ahora somos Horacio Ramírez y sus caminantes entonces yo creo que debes de escoger un temita tuyo de los buenos y no se métete con uno de los que a mí me gustaría Tony Meléndez del grupo conjunto primavera ajá y hacer música no ahí está la foto de de Horacio y de Tony vámonos no porque si nos hace falta eh sinceramente sabemos que eh tú estás empezando estás empezando de cero Horacio sí así es y como como dices sí sí hay planes desde cuándo había planes de desde que empezó esto luego luego los muchachos y la licenciada pues me dijeron que que hacer duetos con diferentes agrupaciones y pues sí 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 está está muy bien la idea pero como te digo nos detuvo mucho la pandemia pero esperamos en Dios eh ponernos al corriente en todo eso y pues muy pronto yo creo que se va a ver eso de Horacio Ramírez y sus caminantes con otras agrupaciones Horacio Ramírez Horacio Ramírez tiene contacto con alguno de estos grupos eh pues sí no 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 es no exactamente con ellos pero con sus representantes sí y yo pienso que eso eso ayuda si te identifican verdad claro claro que sí ajá que bueno este tienes ya fecha para meterte al al estudio a grabar algunas canciones tuyas el el la fecha exacta no todavía no la tenemos pero estén pendientes estén pendientes de lo de Horacio Ramírez y sus caminantes perfecto eh Horacio el el artista el músico tiene caducidad eh yo digo que no hasta que hasta que el público deje de de aceptarnos y hasta que nuestro señor nos deje en este mundo eh porque pues la música es muy bonita es es sin indefinida no no tiene fin al contrario le le busca si le saca le busca si le saca y pues yo creo que no tiene caducidad eh si le buscas le encuentras y pues hay que hay que seguir luchando buscando nuevas nuevas cosas nuevas para Horacio Ramírez y sus caminantes o sea sabes 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 el principio más no el fin así es así es Horacio Ramírez y licenciada Magali esta pregunta va para los dos han escuchado eh o han visto un video que se ha hecho viral de Agustín Ramírez eh aclarando de que su hermano eh Horacio Ramírez no 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 está muerto no sé qué pasó pero se retractó y dijo que se había equivocado yo ya lo veo y vi vi el el video y creo que Dios existe ¿no? Dios existe y y sea mira lo que haya pasado no sé qué tipo quiero decirle a la gente quiero platicar a la gente que el ser músico entre amigos compañeros es difícil pero hay 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 más es más difícil cuando existe un grupo y hay y hay y hay y hay familia es más difícil créamelo súper difícil o sea no tiene usted idea de lo que pasa arriba de un escenario o atrás de un escenario nosotros nada más vemos a los artistas arriba del escenario que nos sonríen que bailan que interpretan y todo pero más sin embargo no sabemos qué es lo que pasa arriba del autobús ¿no? en el ensayo ¿no? en el ensayo ¿no? entonces ¿sí han visto ese video? sí claro que sí eh pues inclusive yo estaba allá en la unión americana cuando la licenciada me dijo me mandó me mandó lo que lo que había dicho mi hermano que pues que ya nomás quedaba él de los hermanos que ya todos sus hermanos se habían muerto y pues eso esa fue la primera versión esa fue la primera versión esa fue la primera versión esa fue la primera primera versión sí estamos de acuerdo así es y ya después él sacó otro video sí sí porque yo luego luego dije pues a toda toda la toda la gente que que acaba de ver el video este de mi hermano que dice que ya todos sus hermanos han fallecido pues no aquí está Horacio Ramírez y sus caminantes le digo es más mi hermano el mayor está está vivo también él también fue de los originales el mayor y pues no sé por qué dice que él nada más queda de los hermanos y pues él yo él lo vio yo creo y ya después dijo no dice yo yo que no había dicho no 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 puse atención bien ajá pero sí pues yo yo contesté que pues que yo estaba vivo incluso mi hermano el mayor de de la familia también estaba vivo sí la verdad es que sí se se movió tierra y mar con las palabras que dijo Agustín Ramírez no sí sí la verdad es que la gente que conoce a Horacio Ramírez pues también pegó el grito en el cielo oye espérate no o sea qué pasa no acá Horacio es tu hermano y no debe ser injusto sí y luego luego se avienta un video se avienta un video donde aclara no dice sí a ver licenciado usted ya vio ese video sí ya ya lo vimos qué dijo Agustín a ver qué dijo Agustín dígame la primera parte es lo que dijo Horacio incluso yo se lo yo se lo envié porque ese programa fue en un programa de televisión de TV Azteca en Corazón pero donde él dice que es el único entonces digo pues ya lo mató otra vez porque ya son varias veces que ya está muerto el niño yo creo que yo creo que más bien no 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 se sabe expresar entre separar como que le cuesta idea el decir o sea ya no ya no tiene o sea él a él mismo le cuesta saber que ya no está su hermano al lado de él no que a lo mejor era su mano derecha del grupo y que sabía que él a lo mejor era una fortaleza para caminantes y en este momento pues le preguntan y no sabe qué responder y el único que sabe decir es que nada más existen caminantes no entonces no y sí y por ese lado así es y pues es entendible también pero por el otro pues si te da coraje si te da este sentimiento porque pues son hermanos a final de cuentas este es un sangre entonces llega un momento en que dices que hacemos que se hace no sé o sea entonces sí yo sí vi ese vídeo donde dice habla y dice que no que se había equivocado en las palabras o la forma de de decirlo donde pero que Horacio pues sí que estaba vivo pero pues son muchas cosas que vienen desde atrás son muchos sentimientos verdad son muchos sentimientos encontrados y la verdad es que da tristeza el oír que se expresen entre hermanos no que se expresen no Horacio no se ha expresado pero el que se expresen diciendo cosas que no son ciertas y que y que por querer mantenerse donde ella no debe de pelear ya ya lo es lo que mira últimamente le he platicado hemos platicado con con Horacio y este y les digo es que ya está a lo mejor no voy a oír más pero se le vuelve ya ya está para que descanse o sea lo vemos el señor está mal o sea no puede hablar si cantar mucho menos entonces ya que descanse a lo mejor que busque que quiere seguir con sus caminantes adelante que busque un vocalista si es es válido y que quiere ir a acompañar a sus caminantes adelante es válido si pero que ya deje de tirar tanta tierra al contrario no porque hay carma sí claro 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 estamos viendo sí Horacio te lo puedo asegurar y tú puedes ver las entrevistas que le hizo a Abrego jamás expresó mal de él él sacó su sentir él sacó lo que él sentía lo que él tenía después cuando Agustín hace la contestación a esa entrevista tú hubieras visto Horacio o sea porque yo lo vi te lo puedo decir o sea él llorando por los comentarios que hizo Agustín le pegó le dolió mucho por lo que dijo o sea dijo es que es mi hermano cómo puede ser posible que haga esto sí entonces este pues ya todos le dimos el apoyo le dimos ánimo sus muchachos porque sus muchachos lo aprecian mucho lo quieren mucho y es ahora sí como como dirían para tragándolos nada más nosotros o sea no permitimos que alguien le haga mal incluso en las presentaciones todos estamos al pendiente de él en donde vamos el patrón es el patrón o sea aquí en china sí entonces este sí sí le dolió mucho esta vez pero mira como le dije hay un dios y ese dios todo cobra aquí ahí arriba nada eso es mentira todo lo que hacemos se paga aquí allá no bueno yo tengo esa idea magali ves lo importante que es que estés con nosotros acompañándonos acá porque es una gran mujer guerrera y la de verdad mi querido Horacio no te equivocaste así debe de ser no eres el jefe aquí en china y ellos son tus guerreros no ellos se tienen que defender y así debe de ser Horacio no se me te equivocaste y yo vi la entrevista con Carlos Ábrego te me quebraste y yo yo entiendo eh eres sentimental tienes sentimientos tienes corazón por tus venas corren sangre corre la misma sangre de Agustín no pero algo algo te tiene parado el tiempo mi querido Horacio eres bien noble y eso es imagínate la llevas de ganar mi querido Horacio porque esa nobleza de ahí tienes el éxito para que una gente sea buena tienes que ser noble ¿no? y ver al de enfrente ¿no? siempre que dice cómo actúa para que tú no hagas lo mismo y creo que vas bien mi Horacio la verdad es que yo te aplaudo la decisión de tomar a Magali como manager Magali has hecho un trabajo muy bueno excelente sigue actuando de la misma manera síguelo defendiendo como debe de ser ¿no? pero vamos a seguir con la entrevista mi querido Horacio ya creo que ya platicamos lo que teníamos que platicar de de esos videos de esos ya pasó ahora hay que decir ¿no? ¿cómo te 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 cómo te acogió la la tierra de Chiapas en la presentación que hiciste allá en Chiapas no no sé qué lugar sea si es sin sin a cantar en Chiapas o no sé dónde fue sin a cantar en Chiapas sin a cantar ah ah bueno ¿cómo te recibió esa gente? y yo te vi en una estación de radio que te hicieron una entrevista te ando siguiendo a los pasos ¿tú crees que no? si te ando siguiendo ¿cómo te ha recibido la gente? cuéntame muy muy bonito muy bonito la gente pues no no sé se me veían me veían no sé la gente muy noble te querían ofrecer lo que lo que no tienen me entiendes para para sentir para hacerme sentir a gusto la gente muy bonito todo el público todo el público todo el todo el público que que acudió al al evento pues una admiración para para Horacio Ramírez y sus caminantes y pues eso nos llenó de de orgullo incluso pues hicimos hicimos así unos 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 videitos que agradeciéndole a toda la gente de Chiapas por el recibimiento que nos hicieron porque fue algo muy inolvidable y hacía tiempo que no sentía eso y pues imagínate los muchachos por sus primeras veces pues contentísimos de de pisar aquellas aquellas tierras chapanecas y pues esperamos en Dios regresar otra vez a Chiapas como como siempre lo dije lo le hemos dicho en los videos y pues regresar a todos los lugares donde nos presentamos pues eh queremos regresar volver a regresar porque gracias a Dios donde se presenta Horacio Ramírez y sus caminantes la gente ha quedado muy contenta no nos dejan bajar del escenario pero a veces debido a las otras agrupaciones tenemos que respetar los horarios y pero por nosotros pues nosotros quisiéramos seguirles tocando al público porque la gente ahí está aplaudiendo y gritando y que otra y que otra y pues eso nos llena de orgullo y pues de ganas de seguir más adelante perfecto pues ahí está eh de antemano hay que saludar a Veracruz a Jalapa, Oaxaca, Mérida, Chiapas, Guatemala, Guatemala, Puebla, Bahía, Celaya, México, a donde nos nos estén mirando recuerden el número de de contratación ¿Cuál es licenciada Magali? cincuenta y cinco número de de contratación licenciada Magali por favor si es cincuenta y cinco veintinueve dieciocho cero uno ochenta y siete ajá perfecto ahí está cualquier contratación que quiera usted para Horacio Ramírez y sus caminantes recuerde que es la licenciada Magali la única que está autorizada para las fechas ¿No? donde quiere usted hablarle vaya y no nada más en lo que es México, Estados Unidos ¿No? Venezuela, todo Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Nicaragua, todo ¿No? Eh el número telefónico y si usted no la puede contratar vía telefónica, vía celular, ahí está el Facebook. Dígame licenciada. Ya nos pueden llevar ahora sí yo creo a a Milán, Italia. A ver, tenemos una fecha programada. Es cierto. Para Milán, Italia. Mira, oye, ¿Cómo llega esta esta invitación a Milán, Italia? Eh, una persona de allá, mira, ¿Qué crees que es algo bien curioso? Esta persona es este salvadoreña, tiene un restaurante allá de 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 comida salvadoreña. Se puso en contacto conmigo. Yo no lo creía, ¿Verdad? Dije, ay, no, ajá. Este, ¿No? Es que queremos a Horacio Ramírez y sus caminantes en Milán. Ya estamos a punto cuando viene lo de la pandemia. Y ahí empezó mucho antes. Entonces, cuando ya se iba a hacer la fecha, este, pues, se se pospuso. Todos en una va. Entonces, ya tenemos pospuesta, 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 o sea, pero no nos han dicho, no, ya no van a venir. O sea, entonces, tenemos esa de Milán, tenemos también para Guatemala. Te voy a comentar algo bien bonito que nos pasó hace quince días. Ajá. Este, hay una estación de radio allá en Nueva York, se llama la treinta y tres HF Estéreo Digital. Les mandamos saluditos. porque sabemos que nos siguen también los pasos como Omar. Entonces, este, les mandamos saludos a a a estas personas, a Quique y a a Esmeralda. Ellos, este, se ponen en contacto conmigo. Estuvimos platicando que quería una entrevista con con el maestro Horacio, ¿No? Sí, adelante, les les di todas las facilidades para poder hacer esa entrevista. ese día que hacen la entrevista, nosotros íbamos para Puebla. Ajá. Y la Puebla, algo así. Entonces, íbamos para allá. Nos paramos en una gas para que ellos pudieran hacer la entrevista. Una entrevista que fue para Massachusetts, Nueva York. Ajá. que nos entrevistaron fue algo hermoso también, porque este, pues, es otro público ya el de allá, este, la gente les respondió muy bien. Después, en agradecimiento, esta estación, les manda un premio a ellos, un regalo. Guau. Me mandan, me mandan a mí, me hacen una transferencia para que yo, de sorpresa, los lleve a comer. Ajá. Guau. O sea, ya me los llevo a los, a los cinco, este, vamos a un restaurante aquí cerca, este, porque querían, este, el agradecimiento. O sea, todo eso, Omar, te lo puedo decir, te da para arriba. Todo eso, o sea, son satisfacciones bien bonitas. Sí, claro. Ya los llevé a comer, les grabé el video para la estación para que vieran que ya les había cumplido, que ahí estaba. Sí, claro, claro. Sí, claro. Esa persona, y Horacio te lo puede decir, esa persona, el locutor este, Kike, habla con él, o sea, parece que le da un gusto hablar con él, sus palabras, y maestro, y algo bien bonito. O sea, entonces, esa entrevista a los muchachos les encantó, el premio les encantó, entonces, este, dices, hay gente que valora su trabajo, hay gente. Claro. Claro. Que realmente los aprecia. Que realmente quieren al maestro Horacio. Sí, claro. O sea, tienes nada más para, para el morbo, porque hay gente que me habla y, ¿qué tienes de fechas? Y, ¿qué has hecho? Y todo. Ya sabemos, luego te vamos a decir quién es, este, el maestro lo sabe, entonces, es así como que dices, hay gente que realmente te valora. Y eso es lo que te da para adelante, mi Omar, en serio. Ay. Esas entrevistas, es ver eso que ustedes hacen, y que gracias a ti también por el apoyo que le has dado a Horacio, o sea, yo lo he visto desde el momento que empezamos a hablar tú y yo, todo ese apoyo que le has brindado, yo sé que es de corazón, yo sé que no buscas un fin por, por atrás de todo esto. Entonces, sí, este, sí es algo bien bonito para él, porque a él le das para arriba. Cuando tú me dices una entrevista, adelante, porque luego hay veces a lo mejor que él está chico palado y hay veces en que quiere tirar la toalla, te lo puedo decir, pero con esto, o sea, él ver a su gente, a su público, como tú lo decías, en Chiapas, en Chiapas yo te puedo comentar, o sea, que un grupo de, de la asociación que nos contrató, o sea, lo veían y lo veían como un dios, te lo juro. O sea, era una cosa que lo, lo rodearon a él nada más. Hola, este señor Horacio, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere tomar? No sé qué. Y había un señor que le preguntaba a él, y así, mira, viéndolo para arriba con una mirada, que en ese momento no lo grabé, pero era la palabra, su mirada, o sea, dices, qué bueno que lo reconoces, qué bueno que saben quién es. O sea, todo, todo eso te va para adelante. No, y hablar de, de caminantes, y de Horacio Ramírez y sus caminantes, tú lo debes de saber, Horacio, de que cuántas veces no fuiste desde, recorriste desde Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez, pueblo por pueblo, ¿no? municipio por municipio, y cuánto no quieren a los caminantes, cuántas giras no bajaron, y cada, no hubo lugar a donde caminantes y Horacio Ramírez se parara y se llenara. Tú debes saber, y debes de conocer también, a los que hacían los bailes en esa época, que era Kung Fu, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas del maestro Kung Fu, el que hacía representaciones Kung Fu. Sí. Un señor alto, él gordo, que hacía en la feria de la FIT, ahí en Tapachula. Ajá. No, entonces, ya ibas con caminantes, o sea, y era un lleno, donde vendían, fíjate, este, licenciada Magali, vendían la mesa, reservado, todo lleno de mesas, ¿verdad, mi querido Horacio? Lleno de mesas, la botella, o sea, la entrada, o sea, la mesa, y los caminantes, pero mira, llenísimo, no cabía un alma en el baile, o sea, y allá atrás, los caminantes, entonces, por eso a lo mejor la gente ahora ve a Horacio Ramírez y sus caminantes como un dios, porque sí lo identifican. Sí. Claramente lo identifican, porque nunca faltó a una gira de Chiapas, siempre anduvo en Chiapas, y fue de la gente que estaba arriba con su guitarra bailando, y sonriéndole al público, bailando y sonriéndole, ¿no? Porque si algo lo identifica Horacio es que baila y sonríe al público. A lo mejor no te conozca, pero esa sonrisa que te regala de amigos, no cualquiera lo hace. No. Cuando llegas a ser artista, te sientes artista, y te esponjas, ¿no? Que me vean, que me vean, pero Horacio no, Horacio baila, toca su guitarra, y te sonríe, y si te puede, te saluda, ¿no? O sea, no es sangrón, no es sangrón, y eso es también un granito más al éxito, son muchas cosas. Mi querido Horacio, no te metí, copales, te queremos y te queremos bien, como eres, no necesitamos que inventes, tú sé cómo eres, así tienes que ser, mi Horacio, bien amable, bien a todo dar, no te metí, copales, cuántos integrantes traes en el grupo, mi querido Horacio, platícame de los chavos, de la gente joven que te tiene que inyectar esa buena vibra. Sí, pues en en la voz está Jesús Domínguez. Por ahí anda Jesús, el chucho, ¿no? Sí. Saludos Jesús, un abrazo amigo mío. Jesús. ¿Dónde andas? Ajá. Y luego. Y en en el bajo está Alonso Domínguez, son son gemelos ellos dos. Que son cuatro, ¿verdad? Sí. Y en la batería está Andrés Velázquez. Y en los teclados, Israel... Nájera. Israel, no, 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 no recuerdo la... Nájera. 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 Israel Nájera. Ajá. Y un servidor, Horacio Ramírez. Oye, ¿quién es el que anda contigo, que es de tu pueblo? Andrés Velázquez, es el baterista. Andrés Velázquez. Mira, andan, andan para todo, todos los gustos, ¿no? Para las muchachas de 18 a 25 años. Sí. Ahí están los cuates, ¿no? Sí. Y de ahí para atrás, ya para las de 25 a 35, ¿no? Así es. Sí, así es, Omar. Uno producto para, para Damita. Sí, ¿verdad? Ajá. No, pues qué bueno, mi querido Horacio. Oye, Horacio, cuéntame, ¿cuándo ha sido y te has presentado alguna vez en tu Natal Tierra con el grupo? Sí, llegamos a ir como tres veces y después lo hacíamos cada año. Y después sí, nos contrataron para, para ir tal año, hace tres años, creo, hace dos años. Nada más que, pues la representante de mi hermano, pues nos ha echado mucha tierra, habló para allá, que no, que no, no debían de llevarme, que porque era pirata y, y pues el presidente de ahí de mi pueblo, pues, se asustó. Porque, pues, pues los amenaza, les, la, la mujer es muy, muy mala y, pues, amenaza a todo mundo y, pues, el presidente de mi pueblo, pues, se asustó y, pues, llevó a mi hermano y, pues, ok, pues, así lo quiere Dios, ¿me entiendes? Dios sabe cómo hace las cosas y el día que, que él quiera, pues, se acaba cualquier cosa, ¿me entiendes? Dios es el que, el que manda y, pues, es, es aceptable, ¿me entiendes? Entonces, no fui para mi pueblo, pero, pues, un saludo para todo, todo Guanajuato, para mi pueblo, San Francisco del Rincón, pues, aquí están, aquí está un amigo y mucha gente, pues, las veces que hemos ido a mi pueblo, la licenciada te puede contar, yo siempre he sido muy sociable con todo mundo, desde, desde los inicios de caminantes. Entonces, un tiempo yo salí de, de la agrupación de, de mi hermano y yo iba, no dejaba de ir a mi pueblo dos veces por año y me quedaba platicando con todo mundo y así lo sigo haciendo de todo mundo, que Horacio y Horacio y Horacio y Horacio y ya me pongo a platicar con, con toda la gente y, pues, van los muchachos con, conmigo a un lado y luego yo, yo me quedo platicando con, con las personas esas de mi pueblo y, pues, ya, ya dice, la licenciada, ah, ya va a ser, ya vas a solidarizar el, el patrón, ya va, sí, me gusta mucho platicar con toda la gente. Qué bueno, yo creo que, aún no, no tan largo tiempo, presidente, ¿no? De tu pueblo. ¿Cómo la ves? Ay, Omar. ¿Qué? Eres sociable. No, no, Omar. No, no, Omar. No, Omar, ni a la escuela fui yo. ¿Y eso qué? No, por eso eres menos. No, por eso eres menos. Recuerda que hay gente grande que está tocada por Dios, que no necesita estudiar. Sí, sí, sí. No, si te contara, Omar, tengo mucho, muchas cosas por contar. Te digo, nunca me gustó la escuela, pero, pues, Dios me puso este, este oficio. Y con decirte que en el primer año, pues, todos mis hermanos íbamos a la misma escuela y a veces mi mamá, pues, veía que yo ya me arreglaba luego, luego, y me mandaba a mi mamá. Dice, pues, tú ya vete, ahorita te alcanzan tus hermanos. Y, pues, ahí voy yo, chille, chille, y volteaba para atrás a ver si iban mis hermanos y no, y otros pasos y llorando. Pero mira, gracias a Dios, con ayuda de mi abuelita, porque mi abuelita tuvo mucho que ver en esto, terminé mi primaria y, pues, ya después a trabajar. Pues, estaba chiquillo cuando salí de trabajo, cuando salí de la escuela y me dijo mi abuelita, me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, pues, a trabajar y, pues, desde niño empecé trabajando. Bendito sea Dios, y la verdad, eres gente buena, porque hay muchachos que ni, no estudian, pero ni la primaria, o terminan la primaria y secundaria, y son, ah, ganamos, porque tenemos una gran persona, tenemos un gran músico, un gran compositor, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Horacio, ¿algunos grupos que han grabado tus canciones? No, una muchacha, la hija de Chelo, la que anduvo con Miki Laure, Chelo, que cantaba cumbia, así se llamaba Chelo, ella. Chelo, ajá. Una señora, señora ya grande, su hija, Yesenia, Yesenia Flores, Yesenia Flores me grabó la de Dime Si Me Quieres, porque perteneció a la discoteca que distribuía el material de caminantes en Rocío, y ella grababa en esa compañía, y le gustó la canción mía, la de Dime Si Me Quieres, y me grabó esa canción, nada más, nada más ella. ¿Cuál, cómo va esa canción, la de Dime Si Me Quieres? La de Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad, ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad, yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar. Esa es la de Dime Si Me Quieres. Oye, Horacio, ¿todas tus canciones de la senda registradas ya en plataformas digitales? Están registradas bajo autores y compositores. Ajá. ¿Ya te está cayendo agua ahí, algo de las composiciones? Ya no es como hace muchísimos años, Omar. Ya no sé a qué se debe. ¿No has empezado a ver la luz por las composiciones que tienes, mi querido Horacio? ¿Mandé? No, no has empezado a ver la luz por esas canciones que has compuesto, mi querido Horacio. Sí, en aquellos años sí, Omar. En aquellos años. O sea, si te ha caído dinero, monetariamente. Ajá. Sí. Sí, pero pues cayó esto mucho de las composiciones. Pero pues le queda a uno el orgullo de que se escuchan, ya no monetariamente, ya no genera uno como en aquellos años. Pero pues seguimos componiendo de todos modos. Oye, estas canciones de las que acabas de hacer, las más recientes, ¿ya están en tus plataformas digitales? ¿En todas las plataformas digitales? ¿Ya las pueden buscar? Así es, así es, Omar. En todas las plataformas digitales ya está Maldito Corazón y No Viviré, de Horacio Ramírez y sus caminantes. Se supone que por eso están las plataformas digitales, para que registres las canciones, las subas y te veas beneficiado monetariamente. Cuando las van descargando, vas ganando un porcentaje, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque si hay que... Ya no te descuides, Horacio, hay que empezar a ganar, hay que comer con manteca. Sí, 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 sí. Así es, Omar. Ah, que me, Horacio. Licenciada, ¿para dónde... cuál es el lugar a donde más consumen a Horacio Ramírez y sus caminantes? ¿Qué? ¿Cuál estado crees que sea? Chiapas. No. Bueno. Oaxaca. No, a ver, digan. Ah, en Oaxaca los adoran, los aman a este grupo. Hubo un año antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, todo ese año no salimos de Oaxaca. Y era Oaxaca, y Oaxaca, y Oaxaca, pero un año antes fue Toluca. Entonces, así como que sí, sí quieren a los caminantes de Horacio por allá. ¡Uy, qué padre! Y es algo que bonito porque, ¿qué crees? O sea, hasta ahorita te puedo decir que en ningún evento los han bajado, los han abucheado. No, al contrario, no los dejan bajar porque está bueno el ambiente. No, pues sí, y fíjate que Oaxaca es uno de los lugares que es muy difícil entrar y penetrar con música norteña, música de este tipo, pero caminantes, por lo mismo de su trayectoria, por lo mismo de sus canciones, créeme que Oaxaca, híjole, es un gran mercado para Horacio Ramírez, ¿eh? Sí, pero, o sea, también ha pisado Guadalajara, Durango, Zacatecas, ahorita que vamos a abrir nueva plaza en Monterrey, Chiapas, Guatemala, Veracruz, Puebla, se puede decir que prácticamente ahí vamos con toda la república. Toda la república. Sí. Hidalgo, también en Hidalgo lo quieren mucho. Magali, platícame cómo llegan, cómo llegan a la arena a México. Ah, mira. La tíncame, chismea, vea esa parte. No, que nada más, ahí a Horacio Ramírez, arriba del escenario de la arena a México, interpretando a las que así, guau. Fue, fue algo bien padre, bien, bien, este, bien bonito, porque esta persona nos invita ahí a la arena, era para un, creo que el evento fue para algo de los, de la limpia de aquí y de la Ciudad de México. Esta persona, antes de la pandemia, ya eran tres, cuatro veces que asistíamos con ellos, o sea, en agosto y el para mayo era, Horacio Ramírez se presentara en su festival de ellos. Entonces, este día me dice, oye, pero va a ser para la arena a México. Yo, la verdad, no conocía la arena a Ciudad de México, conocía a la viejita, la nueva, ¿no? En eso estábamos parados, así, atrás del estacionamiento, esperando, pues, a ver a quién nos acomodaban y todo, en eso, dice Andrés, el baterista. Ya fueron a ver el lugar, ya cuando entramos le digo, a ver, vamos, y ahí vamos, no hombre, era un monstruo, o sea, algo así como que mi corazón empezó a latir, así que aquí van a estar, o sea, algo bien bonito que las lágrimas de felicidad brotan, porque ves y dices, o sea, no lo puedo creer, y es Horacio ahí arriba, y es Horacio con sus temas de él, porque déjame te cuento que él no quería grabarnos. Ajá. Fue un pleito entre él y yo para que los grabara, porque le dije, es que grábalos. No, que para qué, grábalos, es allá, es algo que vamos a traer de nosotros, de tu grupo ya, no, pero que no sé qué. Ah, es que, este es bien berrinche, es el maestro, es así que te digo. No quiere hacer las cosas como uno le dice. Horacio, por favor, entiende. Entonces, ya ahí en la arena, este, ya vemos al público y vemos la dimensión y todo, dijimos, ¿qué más queremos? Quizamos la arena Ciudad de México. Teníamos programado antes de la arena el teatro metropolitano, por parte de, de esa misma persona. Pero aquí, como dice Horacio, se metió la señora, este, dijo que éramos piratas, y bla, bla, bla. Bueno, ya no, ya no nos dieron a nosotros, llevaron a los, a Agustín. Pero, ¿qué crees, mi chiapas? Que te puedo adelantar esa. El cinco de septiembre nos presentamos en el Metropolitán de México. ¡Guau! Vamos a celebrar, híjole, bien mexicanos, ¿no? Sí. Vamos a dar el grito ahí. El cinco de septiembre. El cinco de septiembre, en el Metropolitán. De hecho, este, al parecer va Walter Torres, su hijo, y rehenes. Y va a ser una dinamita. Pues, haz la invitación, y una vez que se entere la gente, ¿no? Vamos a ponernos modos chismosos, recuerde, cinco de septiembre. ¿No? El Metropolitán de la Ciudad de México. Metropolitán de la Ciudad de México. Ahí podrá usted ver a Horacio Ramírez y sus caminantes, ¿eh? Recuerde la fecha bien importante, cinco de septiembre. Vamos a dar el grito todos juntos con Horacio Ramírez y sus caminantes, ¿eh? Y no, no se dejiste intimidar de los vecinos, de las viejas chismosas. Recuerde que Horacio Ramírez es original. Él fue fundador de los caminantes. Al lado de sus hermanos, Agustín Ramírez. ¿Cómo se llaman tus hermanos, mi querido Horacio? Brígido, el compositor de Supe Perder. Y Martín. Y Martín. Martín, ajá. En paz descansen, dos va. Dos, ajá, sí. Porque hay dos, hay dos vivos, y hay dos originales. Sí. Horacio Ramírez y sus caminantes, original. Recuerde esa palabra. Original. Originales, porque vive también Agustín Ramírez, que es los caminantes. Solito. Sí. Y original también, que es Horacio Ramírez y sus caminantes. Que nadie le diga, que nadie le cuente. Usted lo está viendo de sus vivos ojos, lo está escuchando con sus oídos, y recuerda también la fecha importante, cinco de septiembre, ¿no? Así es, en el Metropolitan. Vamos a darle el grito, vamos a apoyarlos, y dese cuenta, vaya usted asista, tómese la foto, pídale el autógrafo. Él se va a tomar la foto, vaya, ¿no? Entonces, licenciada, la verdad es que yo me lo he pasado chévere, ya me enteré de modo chismoso del cinco de septiembre, ¿no? Próximas, próximas presentaciones, licenciada, por favor. ¿Dónde, cuándo? Este sábado vamos para Monterrey, el próximo sábado. Monterrey, Monterrey, Monterrey. Monterrey. Esos de allá de la del Cerro de la Silla. ¿Cuándo nos presentamos en Monterrey? El sábado tres. ¿Sábado tres de julio? El julio. Sábado tres de julio, Monterrey, Horacio Ramírez y sus caminantes. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El domingo, el sábado diez de de agosto, de julio, también vamos para Uruapan, Michoacán, vamos con nuestros amigos, los rehenes de Paco Romo, ahí al al Manhattan Show Center, eso es el diez. Vamos a Jalisco, vamos a Oaxaca, el veinticuatro, vamos a estar en Oaxaca en la feria de la cerveza y el mezcal. El cinco vamos al Estado de México, o sea, ahorita sí tenemos trabajito y este y vamos a darle porque ya estuvimos un año tres meses sin trabajar. Ya queremos. Pues bueno. Con manteca, dices tú. Hay que comer con manteca. Sí. Hay que encargar. Si van a Oaxaca, por un mezcalito. Bueno. Con el gusano dentro, por favor. Bueno, la verdad. Pues mire, es lo importante de 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 estas plataformas digitales y de platicar con Magali y de platicar con Horacio Ramírez es esto, de que nos ponemos modos chismosos y les damos toda la agenda en donde se va a presentar Horacio Ramírez y sus caminantes original, el original Horacio Ramírez y sus caminantes, ¿ok? Solo existen dos señoras y señores, no más, ¿ok? Entonces, Horacio Ramírez en sus caminantes es el original, ¿sale? Ahí está la agenda y los números de contratación, licenciada Magali, de una vez, por favor. Es el cincuenta y cinco veintinueve dieciocho cero uno ochenta y siete. Y disculpe tanta insistencia, pero en este medio las cosas tienen que ser muy claras, ¿no? Para que si nos ven, diga, oye, ahí está la licenciada, la única que tiene el mango, el sartén del mango, y a la que le podemos hablar para las contrataciones de Horacio Ramírez y sus caminantes, señores, y usted no dude en marcarle, no lo piense dos veces, que si le dicen que es, no señor, no es pirata, es original, ¿ok? No se deje intimidar, no se deje que lo amedrenten, si usted es un señor que hace bailes, ¿no? Alguien que le gusta llevar grupos, fiestas de pueblo, bodas quince años, bautizos, ¿no? A donde quiera que vaya usted, fiestas patronales, y si usted quiere llevar a Horacio Ramírez y sus caminantes, solamente llámele a la licenciada Magalí, ahí está, ¿no? Y ahí nos ponemos de acuerdo, y hasta yo voy, pues vaya, ya le conduzco el programa. No, ya está, no se hable más. Horacio, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes dos, porque me la paso chévere, nos las llevamos bien relax. Licenciada, gracias por la amabilidad, por ese tiempo, yo sé que tiene que hacer comida, ¿no? Y que hay que hacer las cosas en la casa. Ahora me vas a venir, te ayuda para que se te quite, Omar. Horacio, despídete de tu público, por favor, no sin antes, invita a la gente a que le dé me gusta, seguir, ¿no? Por favor, y que comparta la transmisión de los grandes invitados del Chiapas, Horacio, por favor. Claro que sí, pues gracias, Omar, y a todos los que nos están escuchando, pues no dejen de meterse a los invitados del Chiapas, es un programa muy bonito, y pues agradecerte, tío, Omar, por esta oportunidad que nos brindas de nueva cuenta, de saludar a todo el público, y pues a todo Honduras, que en todas las transmisiones que hacemos en vivo, nos mandan saludos de Honduras, de Nicaragua, de Paraguay, esperamos en Dios ir por aquellas tierras, hay muchísima gente que se comunica cuando tocamos, de por aquellos ciudades, de por aquellos países, y pues me gustaría ir para aquellos lados a trabajar, a divertir a la gente, y pues, Omar, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindaste de saludar a todo el público, y pues que Dios esté con todos ustedes, y pues, Horacio, yo pienso que hay para un buen rato. Horacio, te voy a pedir un favor, nada más repite conmigo, saludos a los grandes invitados del Chiapas. Saludos para los grandes amigos del Chiapas. Invitados del Chiapas. Invitados del Chiapas. Vamos de nuevo. Saludos para los grandes invitados del Chiapas. Saludos para los grandes invitados de nuestro amigo el Chiapas. Eso. Saludos para todos ustedes. Licenciada Magali, por favor, también invite a la gente ahí a que le dé me gusta, a seguir y que comparta la transmisión de nosotros. Por cierto, también si pueden invitar a que esta entrevista la sigan por YouTube, también que me sigan por los grandes invitados del Chiapas en YouTube, ahí la van a ver, ahí nos van a ver, ahí va a estar la entrevista, entonces, ¿qué tienen que hacer ahí en la entrevista? Activar la campanita y suscribirse. Por cierto, me voy a extender un poquito, le voy a agradecer a mis patrocinadores. Gracias a Arroba Detallito Sindilú, gracias a Opticas Bosa, gracias a Tortas Carranza, a ellos que son mis gentiles patrocinadores. Si usted necesita lentes, recuerde Opticas Bosa 22 82 19 94 para la cita, a la hora que sea. Y Arroba Detallito Sindilú, recuerde que todos los accesorios para mujer, sí, ahí en Arroba Detallito Sindilú, y Tortas Carranzas, un abrazo a ellos, un abrazo para ellos, grandes patrocinadores de acá, de los grandes invitados del Chiapas, y Habitaciones Jalapa, si no vives en Jalapa y vienes a vivir en Jalapa, te vienes a estudiar, recuerda que si quieres un departamento y quieres ver las fotos, vete a Facebook, y en Facebook vas a buscar la página Habitaciones Jalapa. Ahí están todas las fotos de los departamentos, y para que hagas una cita, para que te los enseñen, recuerda el número telefónico, 22 82 19 19 94. Ahora sí, licenciada, adelante, por favor. Pues muchas gracias por esta entrevista, Chiapas, yo no pensaba salir, me obligaste casi, pero muchas gracias, y aún así, nos faltó mucho que contar, porque... Sí, ya ni me diga. Mucho, mucho que contar, pero bueno. Ya ni me diga, pero, ¿le parece si no nos despedimos, entonces mejor nos dejamos, tentativamente nos despedimos, no nos, nada más decimos adiós, no digamos adiós, sino hasta pronto, regresamos, no nos despedimos, dejamos abierta ahí la plática, próximamente, no sé, tres, cuatro meses, medio año, podemos regresar con la entrevista, vamos a regresar con una plática, de que a lo mejor ya tengamos el disco completo, ¿no? Ya con algunos duetos, ¿no? Ya decimos bien, ya si vienen acá por tierras veracruzanas, donde nos podemos ver, comemos, platicamos, transmitimos, ¿sale? De todas maneras, muchas gracias por la amabilidad, por el tiempo. Horacio, gracias, bendiciones. No, gracias. Que Dios te dé mucha salud. Bendiciones también. Gracias, y no dejen de escuchar a los grandes invitados de nuestro amigo el Chiapas. Saludos a tus hijos, licenciada Magali. Muchas gracias. A los cuates, al del teclado, ¿no? Gracias. Ahí al baterista, a todos, a todo el equipo de Horacio Ramírez, y sus caminantes, los originales, recuerde, usted si no los conoce, y si quiere saber de ellos, vaya al YouTube, al YouTube, ahí en YouTube hay videos, ahí están los videos de las canciones, ¿cómo se llaman, Horacio? No viviré, y maldito corazón, así es. Ahí están los videos, escúchelos, cómprelos, bájelos, adquíralos, recuerden que ya están las canciones en las mejores plataformas digitales, en YouTube, Spotify, ahí están todo, todo el repertorio de canciones, de la autoría, de la letra, del corazón del maestro Horacio Ramírez y sus caminantes. Entonces, no digo adiós, ni hasta pronto, nos vemos próximamente, gracias por vernos, gracias a los grandes invitados del Chiapas, gracias a mi espacio, gracias a los que nos siguen por Facebook, gracias a los que nos van a ver por YouTube, muchas gracias, un abrazo, bendiciones, con permiso, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Así que con permiso, adiós. Gracias.